Y ahora sí, finalmente desde este verano rigen las multas en Pinamar por fumar en la playa. Es un proyecto, una iniciativa que es Playas Libres de Humo, que como les contaba al comienzo, comenzó en el año 2019. Se tomaron estos dos años para tomar conciencia, para difundir de qué se trata toda esta iniciativa, pero ahora se va a cumplir. Y ahora sí se van a cobrar multas a quien fume en la playa, salvo lo que está permitido en un radio de 5 metros de estos lugares donde están estas especies de ceniceros. Pero todo esto es una iniciativa de Gastón Caminata, que es el presidente de ONG Big Human Hate. Y además, ¿se acuerdan? Un activista muy, muy inquieto que hemos charlado en más de una oportunidad acá en Telero Federal porque en su momento convirtió a Pinamar en la primera ciudad del país libre de sorbetes y de plásticos. Y ahora también con esta iniciativa Libres de Humo. ¿Cómo estás, Gastón? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias. Hola, un placer. Tanto tiempo sin charlar. Siempre inquieto vos. Siempre moviéndote y haciendo cosas para que tu ciudad, tu Pinamar, esté limpia. Bueno, mirá, cuando uno se siente tripulante de esta nave llamada Tierra, empieza a dedicarse al activismo. Y nosotros, un poquito de historia, en el 2012 hicimos que esta ciudad también sea la primera ciudad libre de bolsas plásticas, la de un solo uso. También. Después, bueno, el sorbete y ahora playas libres de humo. Y ya pasaron los dos primeros años y ahora empiezan a regir las multas. Así que, bueno, estamos muy contentos de poder hacer que esta sea la primera ciudad y seguramente se van a copiar un montón de otras ciudades y un montón de otros lugares públicos y lugares con locales y plazas y demás. ¿En qué consiste playas libres de humo? ¿Directamente no se puede fumar? ¿O como yo explicaba, decime bien si es así, hay ciertos sectores permitidos y se puede fumar en ese radio chiquito nada más? Sí, se puede fumar en el lugar donde te ponga el balneario, que te va a poner un penicero o un cesto, que ahí se puede fumar. O en donde estamos poniendo nosotros, que ya pusimos más de 40 y empezamos a poner un par de cientos más. Perfecto. Porque, bueno, somos voluntarios, todos tenemos, somos tres amigos, ¿no? Que hacemos esto y tenemos nuestros tiempos también. A ver, yo soy cocinero, el otro trabaja en una pizzería y el otro hace reparación. Entonces, uno tiene otras cuestiones también que hacer. Pero no dejamos de ver lo importante que es cuidar la salud del planeta. En estos días estamos viendo que ya mucha gente empieza a usar los ceniceros, empiezan a estar con colillas, porque hay algunos que no se ven las colillas, pero de todos modos el otro día fuimos, abrimos y ya tenía un montón, y hay otros que sí, que se ven. Entonces decimos, bueno, está bueno que se informe, porque todas esas personas que ven este video, que vengan de Córdoba, lo ven de otros lugares, que sepan que pueden fumar en el radio de 5 metros a la redonda de estos ceniceros y poner la colilla ahí, que eso es lo importante. Porque si vos la ponés en la colilla en el cesto de basura, eso lo único que estás haciendo, porque cada colilla contamina 70 litros. Lo único que estás haciendo vos es transportar esos 70 litros de agua que te llevas puesto por cada colilla, hay un basural ilegal a cielo abierto que hay en el partido de Pinamar, que tira a Madariaga, todo el partido de Pinamar y todo Villa Gesell. Cuando esa colilla va a parar ese lugar, cuando llueve es el exibiado, que también contamina 70 litros de agua. Entonces lo que nosotros queremos es que nos den a nosotros esas colillas y estén ahí estacionadas, neutralizadas en nuestro depósito, junto con las otras 400.000 colillas. Porque te recuerdo, no hay nada que hacer con las colillas. Entonces nosotros tenemos en un depósito cerraditas, sequitas y listas para algún día o entre algunas generaciones que se sepa qué hacer. Pero bueno, por lo menos ahí están neutralizadas y sin contaminar. Ah, mientras van guardando todas las colillas. Sí, tenemos más de 400.000 colillas y pensamos, bueno, llegar al millón de colillas, obviamente, y cuando tengamos un millón vamos a ir a la tabacalera, vamos a ir a la presidencia, vamos a ir a gobernación, vamos a ir a donde tenemos que hacer y vamos a decir, bueno muchachos, ¿qué hacemos con este millón de colillas? Si una colilla contamina 70, un millón va a contaminar 70 millones de litros de agua. Bueno, ¿qué hacemos con estos 70 millones de litros de agua? Queremos que nos digan. Nosotros en realidad, cuando fuimos al Consejo Liberante, fuimos a pedir que no se permita vender cigarrillos en los kioscos. Te lo voy a repetir porque sea alguno que lo dije muy rápido y está medio dormido todavía hasta ahora de la mañana. Que no se permita esta droga ilegal de venta en los kioscos. A nosotros nos parece que, a ver, vender cigarrillos te mata a vos, hace deforestación, hay que buscar petróleo para hacer ese celofán, hay que buscar petróleo para transportarlo. Te recuerdo que ahora autorizaron explotar todo el mar acá en frente del Mar de Plata para buscar petróleo. Eso va a ser un desastre, obviamente. Entonces, cuando nosotros salimos de esta cultura de la adicción al petróleo, es donde empezamos a tener toda esa biodiversidad en buen estado. Cuando el hombre quiere solucionar alguna cosa, busca cosas o quiere hacer lo que sea, siempre hace el lío ambiental. Bueno, en este caso, si nosotros hacíamos que esta ordenanza sea un éxito, como lo que queríamos, que no se permita fumar, bueno, ahí cortamos todo por los años. No se pudo eso, pero sí playa libre de humo. Aparte, ¿qué ejemplo le damos a los chicos cuando una persona al lado está fumando? Y porque tiene que tragar ese chico o esa abuela o yo, como me pasó ayer, el humo de alguien que está fumando al lado. Pero bueno, esa persona estaba fumando, me la acerqué, le pareció muy bien la ordenanza y bueno, espero que la próxima vez vaya a fumar a este lugar. Pero aparte de todo, lo bueno de esta ordenanza es que tenés 40.000 pesos, hasta 40.000 pesos de multa. Y eso no es poca plata, son 40.000 pesos que vos tenés que despegar. Pero bueno, gracias a ustedes y a otros medios que hicieron eco esto, nosotros queremos que ninguna, ni una sola persona tenga la multa de 40.000 pesos y todos fumen y nos dan las colillas para nuestro depósito. Gastón, ¿y cómo fueron estos dos años? Que como lo decíamos, fueron dos años para difundir la ordenanza, para que se vaya conociendo, para que la gente se acostumbre. Contame cómo fue el balance que hacés estos dos años. ¿La gente está preparada ya para empezar a cumplir? Totalmente, totalmente. Hay que caminar un par de metros y la gente inclusive dice, me da fea que voy a fumar menos. Y mirá, si hicimos que todos estos 13 años de trabajo que tenemos con arroba yo amo mi playa, ok, así nos vencen las redes, arroba yo amo mi playa en TikTok, el otro día hicimos un video, 700.000 views, muy contentos. Si todo sirvió para que salvemos 70 litros de agua, o sea, una colilla ya valió la pena. Pero en estos 13 años, la verdad, hemos logrado cosas increíbles que no pensábamos que íbamos a lograr. Pero también nos pasó algo en el medio, que fue que empezamos con limpieza de playa, así, ecosistema, hay que salvar el océano, qué sé yo, viste, así muy tibiamente, porque escuchás un poquito a la ciencia y demás. Y ahora te das cuenta de que tenemos pocos años para cambiar un montón de hábitos y que el calentamiento global, y que la contaminación, y que la falta de agua, y que la sequía, y que te pasa, entonces decís, wow, estamos metidos en un problema muy grave, pero por suerte, bueno, hoy al menos se habla, no se hace, pero se habla en el G20, se habla en las empresas, se habla del común de la gente. Cuando empezamos nosotros hace 13 años, éramos los locos de Pinamar, que cómo van a estar juntando la basura si es algo que tiene que hacer el municipio. Bueno, ahora te digo lo mismo, cómo vamos a poner nosotros estos recipientes si lo tiene que hacer el municipio, cómo vamos a poner cartelería informando si lo tiene que hacer el municipio. ¿Cómo vamos a estar hablando en medio si lo tiene que hacer el municipio? Bueno, lo que dije al principio, la frase, nos sentimos tripulantes de esta nave llamada Tierra y vamos a hacer todo lo que usted... Gastón, las otras iniciativas, las botellas de plástico, los sorbetes, las bolsas de plástico, ¿fueron imitadas por otros municipios, por otros lugares ahí de la costa o del país? Mirá, si vos vas a cualquier restaurante, la letra M grande, de todo Latinoamérica y Caribe, 2.400 cruzales, bueno, dejá de ondear el sorbete y ese plastiquito ridículo que te dan en el vaso. Eso lo hicimos nosotros. Y si vas a cualquier lugar de la Argentina, en Córdoba seguramente hay un montón de lugares y dicen, no, ¿cómo vamos a hacer el sorbete? Bueno, eso fue la iniciativa nuestra, pero ojo, hicimos la ordenanza en Viramar, pero no fue fácil. Tuve que hacer una huelga de hambre para que salga la ordenanza del sorbete. Y todo el gobierno de Capiemos nos votó en contra en Playa Libre Dumbo. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que un gobierno que lo vota a la gente para hacer el bien no haga que hagamos el bien en cuestiones ambientales? Pero bueno, eso es un tema que lo vamos a ir afinando de a poco y vamos a ir votando con cabeza ambiental, porque estamos dentro de esta emergencia ambiental. Entonces tenemos que empezar a, esa gente que hace algo por el ambiente y no dice, hay la sustentabilidad, hay una palabra muy bonita que no existe la sustentabilidad, bueno, pero empieza a hacer cosas para el ambiente y hay que empezar a votar a esa gente. Y bueno, estamos, en general te digo, estamos muy contentos, hemos logrado muchas cosas y esperamos que, así como Belu Lucius, se puso las pilas y empezó a hacer lo mismo en el Cueha, empezó a hablar del tema, empezó a hacer videos con su hijo, le va a poner los colillas, cualquier persona que va a cualquier lado. Salí ahora cuando termines del canal, salí a la calle y empezó a mirar minuciosamente cuántas colillas hay y te vas a dar cuenta que hay cientos de miles. Bueno, me encanta, me encanta escucharte, tenés como una fuerza muy especial por todo lo que hacés. Gastón, te mandamos un abrazo, bien, por esta ordenanza que empieza a cumplirse ahora, como vos decías, ojalá sean pocas las multas que se van a redactar, porque eso significa que la gente entendió que se está cuidando y que está cuidando a los demás. Un abrazo enorme, gracias. Gracias por llamar, Aloha, que te diga un buen día. Chao.